Muy estimados seguidores, salve María. Estamos hoy aquí, en el Tabor, para presentarles a unas personas un poco diferentes. Aunque ellos ya son bastante conocidos, querían contarles lo que hacen aquí en esta casa. Son ellos, ni más ni menos, que los guardianes de esta basílica de Nuestra Señora del Rosario. Nosotros somos las piedras escogidas, las columnas que sustentan el edificio de Dios. Aquellas que uniendo sus más altas cualidades ponen la nota suave y la sonrisa dentro de la austeridad y la solidez. La luz no viene de nosotros, la mostramos apenas en pequeños fragmentos que, dentro del plan de Dios, cada uno tiene un lugar donde brillar. Estamos aquí, para mostrar que no hay imposibles para Dios. Incluso, cuando la cima parece haber sido alcanzada, todos pueden ver el florecimiento de una gloria aún mayor. Cuando esta cruz era todavía un símbolo de maldición, nosotros huimos. Pero, gracias a las lágrimas de aquella que siempre estuvo de pie junto a la cruz, hoy en día representamos el verdadero rostro de la iglesia. Yo soy la piedra sobre la cual Dios edificó su iglesia. Tengo las llaves del cielo y el primado sobre los demás apóstoles. Por eso me llamo Pedro Apóstol, Príncipe de los Apóstoles, Papa. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, que perseguía y devastaba a la iglesia de Dios, fui llamado a predicar entre los paganos. Sin ser contado entre los doce, hice más que los doce. Aunque no fui yo, sino el Espíritu Santo en mí. Aprendimos y luego enseñamos que, quien quisiera ser el primero, debe buscar el último lugar, y quien quisiera ser el más grande, deberá ser el servidor de todos. No discutamos sobre quién estará a la izquierda o a la derecha, pues quien salva a su hermano, salva a su propia alma, y brillará como un sol por toda la eternidad. Todos nosotros un día, y de alguna forma, tuvimos que abandonar las redes que nos ataban al mundo, para servir a Dios, y nos convertimos en pescadores de hombres. Sin embargo, aquellos que a pesar de haber conocido a Dios, no quisieron escuchar su llamado, no recibirán la recompensa del cielo, pues fue Él que dijo, quien no se desapega de todo lo que posee, no es digno de mí. Seamos verdaderos católicos, en quienes no exista fraude, pues antes que nosotros escogiéramos ser apóstoles, Jesucristo nos eligió. No tengamos dudas, yo vi al Señor y lo toqué. Sin embargo, bienaventurados ustedes que no lo escucharon ni lo tocaron, pero creyeron. Fuimos creados para servirlo, y nada en nuestras vidas es casualidad. Yo soy el primo de Jesús, sin embargo, Él nos dice, Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi madre. Ven y sígueme. Estas palabras son una invitación diaria de Dios a nosotros, que nos pide tener el corazón abierto y lleno de generosidad. La suerte cayó sobre mí, la providencia divina me escogió para ser fiel en el lugar del traidor. Seamos también nosotros, los católicos, aquellos que, en el mundo de hoy, pagan con fe y con virtud, la infidelidad de tantos hombres que ofenden a la Santa Iglesia. En lo alto de la cruz, el Salvador nos confió a su Madre como Madre nuestra, y gracias a esa infinita misericordia, todos aquellos que tienen a María por Madre, tienen a Dios por Padre. Por eso, el verdadero seguidor de Jesús es aquel que entrega todo lo que tiene en las manos de Dios, porque Él sabe que recibirá, incluso en esta tierra, cien veces más. La Iglesia no cambia. Su rostro inmaculado resplandece aún más cuanto más buscan atacarla. Sus columnas se hacen más robustas, sus piedras más firmes y unidas. No hay tempestad que pueda derrubarla. La santa y verdadera Iglesia está colocada en los brazos de Nuestra Señora. Quien quiera destruirla tendrá que luchar contra el propio Dios. Aquí tienen, estimados seguidores, a los guardianes de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana y de esta Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Como más de uno habrá podido notar, todavía falta una imagen, la de San Lucas. Esta está siendo elaborada y esperamos que en pocos días esté aquí con nosotros. Deseamos de todo corazón que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Salve María. Salve María.